Música El color en mi vida siempre ha sido mi herramienta fuerte para poder trabajar como pintor Se ha preocupado Comex más que nada en nosotros los pintores Darnos esas herramientas de trabajo que muchas veces nos hacían falta La paleta de colores de Comex Trends 2018 Me parece que toca nuestra identidad La diferencia entre ser cualquier pintor y saber lo que estamos ofreciendo Música 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 Música